ahora sí la deis y la última y ahí comenzamos en esta ronda tiene 4 entonces hace lo que les recomendaron a la vez y hace la paja y entonces sólo eso canta y repetirlo pero no va a cantar con teléfono yo creo que no te pueda ni siquiera el inicio que se concentre siempre entonces por venir aquí a leerla porque no te puede ni siquiera nada no es que yo soy la única que me había perdido era la que ella es que yo si no me aprendo ninguna entonces a qué venía pues a leerla o a qué venía si porque le dije yo no sé que voy a cantar en la segunda ronda le dije porque yo no me sé nada dale aunque sea la mañanita cantar ya no creo que ni eso te pueda vaya ya ya es que quiere que te la cante como quiere que la cante como va la canción o sea que no es la letra quiere vale ya ya suficiente siempre como ya es costumbre día a día es igual no hay nada que decir ante la gente es así amigos simplemente amigos y nada más pero quien sabe en realidad lo que sube ser entre los dos si cada quien llegando a la noche finge un adiós cuando nadie por gritarles nuestro amor decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control y despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos pero es que en realidad no aceptan nuestro amor no vaya ya 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 perro no lobo lobo no perro digo vaya este guardamelo el fiasco la noche vale lo que pasa es que como es que esta dicha subió negativa como siempre no no supuestamente subió positiva porque allá dijo voy a dar lo mejor de mí algo así dijo para no saber que si pero supuestamente iba a cantar con el teléfono porque yo no me la sabía pero más o menos y aunque hubiera cantado con el teléfono creo que peor que hubiera salido no seguramente ajá guardamelo entonces ya con esa actitud ya llega perdiendo pero este quien sea en realidad pero 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 el mejor le voy a borrar a todos los jueces uno de parte del gordomelo uno de parte del pop uno de parte de de sugar y uno de parte de de rosy así que por favor anótenme las puntuaciones así les ahorro a ustedes para que vamos a darnos paja pues si desde que vino aquí vino con la mala actitud y ahí arruina todo así es de que no no si exactamente o sea nada 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 vaya vaya si exactamente por lo menos así como una vez y fue que por lo menos lo intentó aunque no se sabía las canciones ... et no por si en las 3 mejoras la de abajo la de abajo la de abajo y mirala decía que no había cerros en esa lista oíste no pero que cero todo hombre vaya Entonces, vamos a ver aquí con el contador ¿Cómo vamos contador? Vamos a ver Por favor, empecemos con el último lugar ¿Quién será el último lugar? ¿Quién será? Ah, pase por favor todos los calificados, los nueve, por favor, por allá Los nueve Siempre Siempre Ok Tenemos nueve Ok Ok Silencio, por favor ¿A quién, Daisy? Daisy, no le creo No le creo Cuatro Se salió ganando, cuatro Último lugar Bessi con veinticuatro puntos Bessi con veinticuatro Le ganaste por veinte a aquella, por lo menos Séptimo lugar es Alexandra con veintiséis puntos Alexandra con veintiséis Y aquí sí hay varios empates O sea, en puntos Ajá, sí Entonces lo tomé como tercero, segundo y los primeros lugares Ok En tercer lugar Sería este Nayepi con el chele con treinta y dos puntos Ok En segundo lugar sería Pei con treinta y cuatro puntos Segundo Ok En primer lugar es Normita con treinta y cinco puntos Ok Ah, faltó Armando, sí Armando Gladys Y Norma con treinta y cinco puntos Ah, todos empatados en primer lugar Ok Entonces Ustedes recuerdan de que yo dije Que al final íbamos a ver cuánto íbamos a descalificar Y cuánto pasaba a la siguiente ronda ¿Sí se recuerdan de eso? Sí Pues le tengo una noticia ¿Qué pasó? De nueve vamos a descalificar Uno Que es la Daisy Así que automáticamente usted y usted entran en la siguiente ronda Vaya Eso quiere decir que tenemos ocho Tenemos ocho Para la siguiente ronda Mira hermano Una cosa Una cosa Pasó a este retorno Pero ganarme cuatro putos hermano Es que es una vergüenza Y esto es que no había cero La vez era la que no quería pasar Que estaba muriendo por otro Yo no pasaba a ser ridículo Ajá Yo no pasaba a ser ridículo Ay, no te voy a decir Que le dije que yo yo solo Que saco, paja, paja Mira lo que sea Y por donde lo que sea Pero ya tiene Cuatro putos Y esto es que no había cero Imagínate Pero uno era mucho que mejor ¿Ah? Cuatro cero Y yo soy menor Y la mejor de él De último Vaya Entonces ¿Qué le pareció Bessy y Alejandra? Yo lo he dicho Bessy fue todo Bessy, gracias por darnos la oportunidad No, es que no oportunidad La verdad que no sabíamos Cuánto íbamos a descalificar Nos sentimos orgullosos de nosotros Y la verdad que Y la verdad que Y la verdad que Bessy le ganó por 20 puntos A la Bessy A la Bessy A la Bessy Y vos por 22 puntos Le daste a la Bessy O sea, ustedes tienen merecido Pasar a la otra ronda Pues Está merecido Definitivamente Aplausos Estas dos estaban decepcionadas Ella de la vida Y de repente Le volvió la vida Felicidad Y vos crees que no sabíamos que ella no quería la otra ronda Y mirá y pasó a ser ridículo Así que Así que O ustedes O ustedes O se preparan O van a venir aquí Igual que la Bessy ¿Cómo? A hacer el ridículo del año Hija Así que Vamos a dar lo mejor de nosotros No, la verdad que miren Yo lo conozco a ustedes dos Yo lo conozco a ustedes dos Y ustedes saben De que tienen buena voz O sea, a la Bessy Aunque se niegue Yo sé que ella se dio cuenta Porque todos se lo dijimos Que tiene bonita voz Si de ahora Que va a haber una pausa Y van a tener la oportunidad De prepararse Con al menos una canción Por lo menos para decir Pasear la siguiente ronda Aunque la otra Digamos, ¿verdad? Pero Pero ya que Que ustedes se queden Y pasen Chele Pase la gladia Y ustedes se queden O sea, ya sería como Como que Pues iba El colmo Y Y teniendo una Una segunda oportunidad En la vida Ya sería El colmo Que ustedes Dos Se queden En la siguiente ronda Y vengan aquí A hacer el ridículo Ya veremos A ver cómo Niños Se me callan por favor Gracias Aquí vienen En la mañana Exactamente Cuando ya estamos En el movimiento A hacer cualquier cosa Sí Ahí nos queremos Porque todos Uno cantaba Por allá Otro por allá Otro por allá Otro por allá Estaba cantando Ya los primeros Empezás a estar Primero con los antígenos Sí Está el otro por allá Sí Exacto Y no No nos tomamos el tiempo Exacto De aprender La casa O el espacio Que nos quede libre Sino que prácticamente Venimos aquí Exactamente 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 Bueno Entonces tenemos Ocho calificados Seis acá presentes Y dos que no están Que serían Nayeli Y Norma Y luego tenemos Armando A Pei A Chele A Alejandra A la Bessi Y a Gladie Ocho Que vamos Hoy sí A los cuartos A los octavos de final Sería la próxima ronda Luego los cuartos Luego la semifinal Vaya Entonces De ahora De ahora para adelante Sí se los digo De ahora para adelante Van a descalificarse Dos en cada ronda O sea De estos ocho Van a quedar seis De esos seis van a quedar cuatro Y al final van a quedar Solo dos Primero y segundo lugar Así que Por favor Prepárense Y no Que no se repita La decepción Que nos llevamos Esta noche Con las últimas tres Pero más que todo Con Dios mío Bueno Gordomelo Muchas gracias Gracias Por haber estado Con nosotros Acompañándonos Muchos Este Si lo podemos hacer Luego Durante Usted esté aquí Igual Igual que Rosy Si lo podemos hacer Ya mañana pasado Lo hacemos Para que ustedes Nos acompañen Gracias al Pop Y gracias Bueno solamente A Al Doc Faltaba el Doc Muchas gracias Doc Muchas gracias Y está invitado Para otra ronda Dígale a la bicha Que no se confíe Y que no Que no tenga Bajones Que Daya la vio Verdad Que sube Baja Sí Algo que Que se le dé Bueno Entonces Público Nos despedimos Por hoy Y regresamos En La próxima Ronda Adiós 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 Adiós